Cuando me pidieron que dijese estas palabras, alguien me dijo es un honor, y realmente así lo siento. Es un honor para un docente hablar de General Belgrano y de nuestra enseña patria. También pensé a quién deseo dirigirme, y enseguida pensé en los chicos, en los alumnos de cuarto año que hoy tienen un gran honor también, que es el de prometer fidelidad a la bandera nacional. Esa promesa incluye compromiso de ser ciudadanos libres y justos, tolerantes, respetuosos, estudiosos, también solidarios. No estamos prometiendo fidelidad a un paño, sino a todos los argentinos. La promesa implica reverencia a la historia, a las tradiciones, y a quienes combatieron por la libertad de nuestro país como el General Belgrano. Que si bien hoy lo conocemos por ser el creador de nuestra bandera, habiéndola enarbolado por primera vez el 27 de febrero de 1812 en Rosario, y por ser uno de los más importantes jefes del ejército revolucionario, impulsor de la revolución que destituyó al Virrey Cisneros, vocal de la Primera Junta, influyente en el Congreso de Tucumán que declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, impulsor de la instalación de una monarquía constitucional dirigida por un noble Inca, participante en la defensa de Buenos Aires en las dos invasiones inglesas de 1806 y de 1807, jefe de las expediciones militares al Paraguay, a la Banda Oriental, al Alto Perú, dirigiendo el éxodo jujeño y comandando batallas como la de Tucumán y la de Salta, y participando también en la guerra civil contra los caudillos del litoral, hoy, particularmente, me gustaría recordarlo por su fundamental tarea en el establecimiento de las primeras instituciones educativas y culturales del país. Nacido en el seno de una acomodada familia porteña, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que así se llamaba, se educó en el Real Colegio de San Carlos. Partió luego a España a estudiar leyes en Salamanca, Valladolid y Madrid, para volver recibido de abogado. Orientó entonces su prédica a dotar al virreinato de instituciones educativas. Propone la creación de la Escuela de Matemática y otras de Diseño y Comercio, la Escuela de Geometría, Arquitectura, Perspectiva y Dibujo, que luego se fusionarían con la creación de la Escuela de Náutica. ¿Saben que en el reglamento que redacta Belgrano les da derechos igualitarios de educación a los indios? Tanto como criollos y españoles. Ordena cuatro vacantes para huérfanos, mostrando así las altas consideraciones sociales que sostenía. En un discurso de 1802, Belgrano presentó sus ideas acerca de lo que él esperaba de la escuela. Voy a citar sus textuales palabras. Sabéis que de aquí van a salir individuos útiles a todo el Estado y en particular a estas provincias. Sabéis que ya tenéis de quién echar mano para que conduzcan vuestros buques. Sabéis que con los principios que en ellas se enseñan tendréis militares excelentes. Y sabéis también que hallaréis jóvenes que con los principios que en ellas adquieren, como acostumbrados al cálculo y a la meditación, serán excelentes profesores en todas las ciencias y artes a las que se apliquen. Porque llevando en su mano la llave maestra de todas las ciencias y artes, presentarán al universo, desde el uno hasta el otro polo, el cuño inmortal de vuestro celopatrio. Cuánta sabiduría. Y cuánta obra en su corta vida. Solo vivió 50 años. El 20 de junio es celebrado en todo el país como el Día de la Bandera en su memoria. Ya que un día como hoy, en 1820, murió pobre y olvidado su creador. Fíjense que hoy nuestro homenaje consiste en prometer amor y respeto a nuestra bandera. Estudiando con firme voluntad. Aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo. En la Argentina existen cerca de 50.000 escuelas. Son muy distintas entre sí. Hay escuelas en las grandes ciudades y en medio del campo. En la selva y en el desierto. Algunas reúnen cientos de alumnos. Mientras que otras, una decena de chicos de distintas edades, estudian la misma aula. Más allá de estas diferencias, en todas las escuelas del país, los chicos izan y arrian todos los días la misma bandera. Porque las banderas son mucho más que colores. Son identidad, son historia y son futuro. La celeste y blanca, la nuestra, representa como ningún otro símbolo patrio nuestra propia identidad frente al mundo entero. Honrémosla entonces todos los días con nuestro esfuerzo y seamos ciudadanos de bien y útiles a la patria.